Música Quieres cortarme las alas, no vas a evitar que luche Sigues una moda pa' que la gente te escuche Solo soy bazofia toy, el amor me agobia Tu rap es la copia de una copia de otra copia Tengo fobias pero las supero solo Borro yo solo falsedad y mantengo los logros Mantengo a los buenos como puedo porque hay poco Te dejo loco roto, tú comiéndote los mocos Disfruta nuestra música, sabemos que te gusta La doble R, catorce cuatrocientos putas No lo disputas, te jodo como una multa Venimos para quedarnos y no queremos preguntas No eres underground, ni real, ni drogadicto No eres la mierda que dices, eres un producto Todos suenan idénticos y eso no tiene mérito Pierdes personalidad pa' que suban los créditos Vives en una movida que no existe Suelto mi rima, paradímpano sensible No me pidas amor, es que no ves que estoy triste Tendré muchos defectos pero sigo siendo humilde Cállame la boca y luego cuéntales Cállame la boca y luego cuéntales Conclusiones no se sacan si todavía estás caliente Mira no he rozado el cielo y ya se pelean por las migas No quiero mirarte y que mis ojos digan todo lo que no tuve cojones De decirte en esa esquina amiga Cállame la sangre, la botella de ron Dándole lo más valioso, la razón Dándole de lo que sobra porque de lo que nos faltan Hay cartas que combinen para llevarse la ración No entiendes honey, yo no quiso crecer Yo me quedo aquí viendo el mundo morir No entiendes mami, yo no puedo perder Pero te fuiste quien me sacara de aquí Esperando un cambio y nunca llegará El momento de sentarme en esa parada Espera mirando como pasan trenes que nunca regresarán Mirando como van de frente y los puñales por detrás Muchas manos en el aire pero va de tres Hoy los traigo altos, nena, a los party stay Ellos hablan, ellos dicen quiénes son esos fake Se me cagan en esos putos, están dos face to face Cállame la boca y luego cuéntales Cállame la boca y luego cuéntales Cállame la boca y luego cuéntales Cállame la boca y luego cuéntales